esta semana vamos vamos de arte en política con emelin baldera si tuviéramos un fondo de emergencia cultural que estuviera trabajando y aplicándose como tal no estuviéramos que tener y salir corriendo en momentos como este para mí fuera pues un placer que el congreso se llenara de amigos que es lo que somos la mayoría de los que estamos participando en contiendas porque entiendo de que así vamos a hacer que las cosas pasen y que pasen para un bien de la república dominicana y yo mi ventura es la única manera que podemos acabar con aquello de que la política es sucia yo digo que la política no lo es sino que algunos políticos vamos 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 con fabio ureño ortiz una producción de ángel pollo televisión group domingo a la medianoche por color visión canal 9 con retransmisión los miércoles a las 4 de la tarde por premium tv canal 73 de claro en altís por tdn tv canal 73 y somos tv 56 además los domingos a las 10 de la noche por cinevisión canal 19 vamos con fabio ureño ortiz